Ni los pronósticos más pesimistas se acercan a la devastación que ha causado el huracán Harvey tras su paso por Texas y Louisiana. Es lo que asegura la Casa Blanca que ha anunciado que solicitar al Congreso fondos de emergencia. Por su parte, el presidente Trump se ha comprometido a donar un millón de dólares de su fortuna personal a los afectados por este desastre. Por ahora, 311.000 personas han solicitado asistencia económica. Las tareas de rescate y las evacuaciones prosiguen en numerosas localidades de Texas tras el paso del devastador ciclón que se ha cobrado ya cerca de 40 víctimas mortales. El peligro de nuevas inundaciones no es el único que sigue vigente. Las autoridades temen que se produzcan más explosiones, como la del pasado jueves en una planta química inundada en el noreste de Houston.